Bueno, llegamos al martes, martes 9 de junio, señoras y señores, del 2020 en esta doceava, décima segunda semana de encierro para nosotros los sobrevivientes aquí en la ciudad gris y metálica. Gracias por estar con nosotros, los sobrevivientes de Survivors. Yo soy Volmaro Ponce y tenemos invitada el día de hoy. Ella es Betty Ponce desde Cancún. En un momentito más vamos a platicar con ella. ¿Cómo estás, Betty? Y, por supuesto, tenemos a nuestros compañeros de toda la vida, el señor Leo del Arte y la señorita Nayeli Vázquez Solís. ¿Cómo están? Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. A todos y cada uno de ustedes, bienvenidos sean aquí a los sobrevivientes. ¿Cómo estás, Nayeli? Hola, buenas tardes a todos. Buenas noches y buenas madrugadas. Exactamente, dependiendo de la hora que se conecten con nosotros. Bienvenidos. Betty, Betty está ya en Cancún. Me da mucho gusto verte, Betty, saludarte. Tú nos vas a platicar ahorita. Eres especialista en el emprendimiento de esta era digital. Y, oye, antes de que entremos en tema, ¿cómo te trata la pandemia? ¿Cómo está ya en Cancún? ¿Ya se regularizó la cosa? Fíjate que ahorita está, se supone que ya teníamos como la autorización del gobernador para salir, pero lo bueno es que las personas han estado como todavía atendidas. El domingo salí para hacer el súper y pensé que iba a encontrar más gente y en realidad encontré muy, muy poca en la calle. Entonces, bueno, eso me tranquiliza un poco. Ahí vamos poco a poco. La gente tiene miedo, ¿no? Sí, todavía. Y es que es como algo que se contrapone, porque obviamente estamos deseosos de ya salir, de podernos poner a trabajar, porque aquí dependemos 100% de salir y de atender a los turistas, a los clientes, a los turistas. Pero pues también tenemos ese temor de que se vuelvan a disparar o el tema y que nos vuelvan a echar para atrás. Aquí sí sería muy, muy grave que volviéramos a hacer un retroceso en lugar de poder avanzar. Claro, por supuesto. Pues yo creo que estamos igual en todas partes. Ahorita platicamos contigo, Betty, rápidamente nada más comentar, precisamente en relación con base en esto del COVID. Pues el subsecretario de Salud, mi querido Leo, Hugo López-Gatell, que destaca que la señal de que la epidemia por COVID-19 va para abajo. Supuestamente seguimos con esta comunicación por parte del gobierno, por donde una parte nos dicen que vamos para abajo, que vamos muy bien. Recordemos las palabras del mismo López Obrador que dijo, ya, ya desmantelamos al enemigo del COVID. Y por otro lado, estamos en la semana pico, que el mismo López-Gatell sale y dice, aguas no salgan porque estamos semáforo rojo en toda la República Mexicana y siguen y siguen en aumento pues estos casos por COVID y las muertes, por supuesto, ¿no? Recordemos que decíamos la semana pasada que las cifras, por lo menos según estudios de especialistas y publicados en los periódicos de Estados Unidos, el Washington Post, el New York Times y ese tipo de periódicos, no hablamos de cualquiera, decían que por lo menos debemos de multiplicar por tres tantos las cifras que nos den aquí en el gobierno de México. Entonces, pues sale él diciendo que esta es una señal muy contundente, que directamente es observable que la combinación con los otros indicadores sobre esta hospitalización, la hospitalización, pues me refiero a terapia intensiva, ya ha bajado. Dice que la señal directa es evidente, numérica, cuantitativa y reproducible, que es, bueno, hablamos de la reducción, por supuesto, en el número de diarios de eventos, que repito, yo no sé a qué evento se refiere el señor Gatell porque, pues yo veo todas las notas, yo veo en los medios masivos, pues finalmente que se menciona que hay casos nuevos, que hay muchos decesos y que seguimos con los hospitales, por lo pronto, en la gran mayoría, pues, de la República Mexicana, con una ocupación de casi un 70%, en algunos casos hasta más. Así están las cosas. ¿Cómo lo ven ustedes? Híjole, una de las cosas más preocupantes es que estamos en el pico y que estamos en semáforo rojo y que ya van a empezar a salir, se van a empezar a reactivar todas las empresas, ¿no? De hecho, ya algunos mercados sobre ruedas y tianguis ya se van a empezar a colocar en los lugares donde ellos hacen la vendimia, ¿no? Entonces, creo que es importante que nosotros nos cuidemos todavía mucho más, usemos el cubrebocas, usemos el gel antibacterial y tratemos de cuidar a las personas que están en nuestros hogares, ¿no? Es complicado. La verdad es que las cifras nunca han sido tan exactas y creo que, por lo que mencionábamos en algún momento, no van a ser tan exactas hasta que, o no van a ser exactas hasta que la gente se quede en su casa y no salga, que ahorita esa campaña ya terminó, entonces, pues, hasta que se cuiden, ¿no? Porque siempre han variado entre Hugo López-Gatell, entre el gobernador de Guadalajara, entre los de Monterrey, entre Andrés Manuel López Obrador, entonces, todos tienen unas cifras completamente diferentes y ya no sabes qué onda, ¿no? Entonces, depende mucho de nosotros. Yo creo que todos estamos iguales. Y fíjate nada más la incongruencia, señor Dolarte, y hablo de la población, por supuesto, que es lo que hemos venido diciendo, ¿no? Todos queremos salir, lo acaba de decir Betty, y ha sido el sentido de todos nosotros. Todos queremos salir, todos queremos, quisiéramos regresar a la normalidad, quisiéramos que esto no existiese, pues, porque como gente muy cercana se nos ha ido, y por supuesto que esto nos duele y nos duele mucho, son irreparables estas pérdidas. Pero digo, entiendo, entiendo que hay necesidad y entiendo que hace falta la lana y entiendo que, digo, no somos un país del primer mundo como para tener ahí los ahorros, como decía López Obrador, ¿no? Ahorren, ahorren que ahí está, este, el tiempo difícil les va a ayudar, ¿no? Y por un lado vemos a los anarquistas, como el día de ayer aquí en la Ciudad de México, que bueno, en pleno semáforo rojo, en pleno contagio, en el pico. En el pico, pues, según las autoridades, ¿no? Porque la verdad es que nadie sabemos, no tenemos con certeza una fecha de cuándo vamos a llegar al pico de contagios. Pero bueno, ahorita está fuerte, pues, está muy, muy, muy duro eso de la contagio. Y no sé si vieron las imágenes, pero la gente corriendo, la gente vandalizando, entiendo que se quiere manifestar, entiendo que es nuestro derecho constitucional manifestarnos. Pero lo hemos dicho en repetidas ocasiones, no es nuestro derecho vandalizar, ponernos a hacer pintas. Otra vez vi imágenes ahí de anarquistas maltratando las bases de los monumentos, los mismos monumentos, rompiendo vidrios, haciendo pintas. ¿Qué onda? ¿Esto es parte de la manifestación? ¿Así debe de ser la manifestación? No, 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 para nada. Yo creo que estos ya son actos vandálicos que deben de ser, pues, de alguna manera deben de ser castigados, ¿no? ¿Por qué no? O llamarles, este, pues, que no hace nada la policía y la policía no es que no quiera hacer algo. Ahí hay un video en redes sociales donde un policía le dice, señora, mientras a nosotros nos digan que demos abrazos y no balazos, nosotros no podemos hacer nada. Entonces, ellos están hasta atados de manos, ¿no? Ahora, aquellos policías que, pues, con este exceso de violencia que fue con David, que lo mataron por otra vez, cubre boca, supuestamente, las declaraciones que se han dado a conocer, creo que, bueno, ya están en la cárcel, ¿no? Ya les cayó el peso, peso a la ley. Pero, pues, también debería de ser con estas personas que son anarquistas, con estas personas que son vandalí, que son grupos vandálicos que hacen, este, que vandalizan, pues, comercios que no tienen nada que ver, ¿no? Gente que sale a trabajar, gente que trata de ganarse la vida, gente que, pues, de verdad no tiene nada que ver en todo esto y que tienen pérdidas, ¿por qué? Porque tienen que reponer y tienen que, este, pues, volver a salir y de lo poco que hay o de lo poco que han generado, agarrar ese dinero y, pues, remodelar o componer las cosas que hayan destrozado aquellas personas, ¿no? Yo creo que esto ya no se vale. Creo que esto ya está saliendo de control. Creo que esto ya no es una manifestación. Esto ya es algo más, ¿no? De hecho, hay una persona identificada, la identificaron en Guadalajara, en San Luis Potosí, este, en otro, no me acuerdo si también fue aquí en la Ciudad de México, pero fue ya también identificada que es el que anda rompiendo y haciendo cosas. O sea, sabemos que hay grupos que están siendo pagados, ¿no? Por ahí escuchaba de alguna persona que dice todo esto se puede acabar si el gobierno lo decide. La bronca, mi querido señor León del Arte, qué bueno que lo mencionas, es esta, ¿cómo decirlo? Esta dualidad existe y yo entiendo a la jefa de gobierno, entiendo, me digo, me pongo de su lado porque, por una parte, si un policía tantito se te sale de carril, puta, ya sabes, ¿no? Derechos humanos y te metes en un montón, pues vean lo que estamos viviendo en Estados Unidos, por supuesto que estuvo mal. Pero digo, el temor, lo que sucedió en Guadalajara, los policías que quisieron contender lo que pasó con esta chica, este, que maltratan. Entonces, no tenemos, la verdad es que no tenemos una policía que actúe con base en la nueva realidad que estamos viviendo, pues, ¿no? No sé, una policía que se respete, una policía que a la hora de contener tenga que contener sin transgredir, sin lastimar, pues, o sin asesinar a alguien. Entonces, la jefa de gobierno, yo creo que lo que dice es, puta, pues mejor no vayan, mejor dejen que hagan su desorden. Ahorita no queremos más broncas, no quiero aspavientos. Y la policía estuvo ausente en todo el trayecto de estos vándalos. Exactamente. Entonces, yo creo que ni una ni otra, ¿no? O sea, no queremos policías que maten, no queremos policías que maltraten a nuestros jóvenes, no queremos policías que maltraten y maten, como sucedió en Estados Unidos. Pero tampoco queremos una policía ausente, no queremos un gobierno acéfalo, que de repente, pues, cualquiera llega y haga lo que quiera y no haya consecuencias. Sí, yo creo que esa es una de las cosas que es importante resaltar, ¿no? Porque ayer, no, se escuchaba los comentarios que decían, ve nada más ese policía, cómo se está pasando de lanza con esa chava o con ese chavo y lo está pateando y no sé qué, bueno. Y luego, ve, los policías no están haciendo nada y están acabando con las cortinas y la gente. Y es cuando digo, güey, espérate, ¿no? Tantito, o sea, si los agarran y les hacen algo, te quejas. Si no los agarran y no les hacen nada, te quejas. Entonces, ¿qué quieres, no? Yo creo que falta como un protocolo, una logística, algo por parte de la policía, o no sé, de aquí algo que maneje de alguna forma este tipo de contingencias, que pueden ser de la manera más pacífica, tal vez. En Estados Unidos, tenían una fuerza policíaca muy fuerte, que es lo que hemos estado viendo, ¿no? Ellos sí usan la fuerza y aún así hay manifestantes que se aferran a seguir haciendo cosas y que se aferran a agredir, ¿no? Sí, pero fíjate que van, hay algunas zonas. La policía de Minneapolis es una policía, pues, ya pasada de moda, es una policía aplastante, es una policía que debe de cambiar igual. Y yo creo que no hay, bueno, por lo pronto en Estados Unidos y en México no tenemos una policía ejemplar. Yo creo que ambos países, unos muy golpeadores y otros de plano muy... No quiero hablar de más, ¿no? Pero bueno, finalmente así tenemos esa policía y ojalá que pronto cambie. Se necesite capacitar a la policía, se necesita invertir, se necesita pagarle bien, se necesita policía con un buen nivel de estudios. Bueno, ya sabemos todo lo que se necesita en México, ¿no? Pero por lo pronto, hace rato en la mañana en la carretera de Cuernavaca, México-Cuernavaca, cerrados cuatro carriles, la policía ahí presente y los manifestantes ahí dejando pasar a los coches y no me pagues o páganme a mí y me lo meto en la bolsa. Lo que hemos vivido y lo que hemos escuchado muchas veces, ¿no? Entonces, lo que está preocupante es que todos podemos hacer lo que queramos y como no hay consecuencias porque nos protegen más cuando vamos en bola los derechos humanos, pues ahí están los resultados. Pero bueno, así están las cosas, mi querido Víctor. Oye, vamos a entrar en tema interesante, emprendimiento. Emprendimiento en la era digital. Para eso tenemos a Betty Ponce desde Cancún, Cancún, Quintana Roo, que bueno, allá me imagino que está haciendo un calor tremendo. Pero finalmente, pues el estado de Quintana Roo, todo el estado ese tan bello que vive, por supuesto, del turismo, que es un México diferente, ¿no? Un México diferente al que vivimos aquí en el centro, en el centro de la República, me refiero. Y, pues, ¿cómo está el emprendimiento en esta era digital? Yo he estado viendo videos de Betty ahí en sus redes sociales que ahorita nos va a compartir, por supuesto. Y videos muy interesantes que nos comentan cómo arrancar. En serio, parece mentira, pero hoy en día hay gente que te dice, oye, es que ya voy a arrancar mi negocio porque ya me di cuenta que con el COVID mi restaurante le está yendo bien ahí en las ventas en Facebook y le voy a hacer la página, ¿no? Le voy a hacer la página a mi restaurante. Y no saben por dónde arrancar. Veía yo un video en el que platicaba la otra vez Betty de cómo arrancar. ¿Empiezas con tu perfil personal, Betty? ¿O arrancas con tu fanpage? ¿O cómo se debe de hacer? Bueno, depende mucho de la estrategia que quieras utilizar. Si vas a manejarlo, por ejemplo, como un experto, digamos como dices, ¿no? O sea, tienes un restaurante y lo vas a abrir y te quieres presentar como un experto gourmet o como un experto en alimentos para que puedas comenzar a jalar y recomendar gente, lo puedes hacer desde tu perfil. Si quieres ya como tal el invertir dinero para empezar a atraer gente, lo puedes hacer desde una fanpage. Entonces, todo va a depender de la estrategia que tú quieras hacer en cuanto a el mensaje y la comunicación hacia tu público. Entonces, también es importante que definas, ¿no? En dónde se encuentra tu mercado meta. Básicamente, las estrategias que uno utiliza en un marketing regular, en la mercadotecnia regular, nada más que aquí lo estamos transportando a la cuestión de las redes sociales. Porque también cada red social se maneja diferente y te va a atraer una audiencia diferente. A lo mejor Facebook va a ser muchísimo más amplio, van a ser personas de cierta edad más grande, Instagram a lo mejor es otro tipo de perfil, igual ahorita que está saliendo TikTok, Twitter. Entonces, cada una te va a presentar una opción diferente. Te recomiendo que revises qué es lo que ofrece cada una para que en base a eso armes una estrategia digital ya sea en una o en dos plataformas. Mi recomendación es como máximo dos, a lo mucho ya tres, para que no se desvirtúen tus esfuerzos y se diluyan entre tantas plataformas que hay. Entonces, sí, sí. Hay como un estándar, me refiero con base en alguna red que digas, bueno, no importa si no sabes por el momento a qué mercado vas dirigido, cuál es tu target, cuál es tu objetivo. ¿Hay alguna red en la que sí debes de estar? Que digas, bueno, en esta es infaltable, en esta debes de estar. Sí o sí tienes que estar en Facebook. Por ahí estaba escuchando un dato que decía que si Facebook fuera un país, entre toda la gente que forma parte de la comunidad, sería uno de los países más poblados. O sea, la parte de tanta gente que está dentro de Facebook. Claro. Entonces, sí o sí, en Facebook tienes que estar. Ahora, ¿qué es lo importante que debemos de saber y de entender? Es que las redes sociales son para socializar, ¿sí? Tú entras a una red social para distraerte, para relajarte, para ver los chismes de tus amigos. No entras a Facebook como para buscar qué es lo que vas a comprar, porque si fuera así, pues te vas a otras plataformas. Bueno, pero déjame decirte que últimamente sí, ¿eh? Sí, últimamente con esto de la cuarentena, que de repente dices, puto, ¿ahora qué vamos a comer? Porque ya está uno igual harto de las amas de casa. ¿Ahora qué hago, no? ¿Qué hago de desayunar cuando dieron comiste huevos y luego huevos con salchiche, luego huevos revueltos y luego huevos? No, no, no. También cocina de todo, ¿no? No, no, no. Pero me refiero que llega un momento en que, como no puede salir, sí se está usando el Facebook para ver qué está en el grupo de la colonia, ¿no? Por ejemplo, tú te metes al grupo de la colonia y que he visto que hay muchos grupos, muchísimos grupos. Es impresionante. La verdad es que yo no lo había descubierto antes, como ahora, pues, ahora que está uno viendo esto del COVID, ¿no? Y por supuesto, todo el mundo te vende cubrebocas y todo el mundo te vende gel y todo el mundo te debe, ya sabemos, ¿no? Pero hay también quien te vende de repente, oye, yo tengo la birria más rica y te la garantizo y mira y te la entrego a domicilio y bla, bla. Y hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Entonces, sí he visto últimamente, a lo mejor es más de la gente grande, fíjate. A lo mejor, como dice Betty, es más de la gente grande que no sabe cómo meterse a una plataforma, o cómo buscar, o cuando le dices, pues, métete al internet ahí, ábrele, pícale, pues, se meten a Face, ¿no? Piensan que el internet es Face, que todo el universo es Face, pero sí buscan ahí, ¿eh? Claro. Sí, sí se busca ahí mucho, sobre todo para, también, de esa manera existen los grupos, ¿no? Para incentivar a lo mejor algún tema en específico o algo que tú quieras, pues, promover más y que la gente vaya cayendo y vayas fidelizando, tanto tu marca como el producto o el servicio que estás dando. Sin embargo, a lo mejor serán, pues, empresas no tan, no que quieran hacer una estrategia amplia como tal, ¿sí? O sea, por ejemplo, el grupo de la colonia y que ahí las personas que estén publiquen su promoción, sí, pero en realidad, no muchas personas entran a buscar como algo en específico en Facebook. Ok. Puedes buscarlo. Utilizas más Google para buscar algo que quieras comprar o algo que quieras saber que Facebook, a menos de que sea algo muy, muy, muy en específico, porque cuando tú entras a Facebook, la realidad es que estás en el timeline, ¿no? Revisando qué es lo que hay. ¿Para qué? Para desestresarte y que se divirtieran las cosas en la mente. Entonces, las estrategias que debes de utilizar son precisamente para cachar la atención de la persona, de la audiencia, y empezar a hacer un engagement, o sea, una atracción, ¿no? Un marketing de atracción que se llama que la gente empiece a ubicarte y que empiece a querer verte y que de esa manera tú empieces a transmitir. ¿Cómo se hace ese engagement, Betel, que tú hagas engagement para que la gente que no sabe de estos términos mercadólicos, es que como casarse, como encadenarse? El engagement es como fidelizar, o sea, hay diferentes maneras. El chiste es que yo logre cubrir la necesidad de ese mercado que yo estoy buscando, porque aunque a lo mejor seas nuevo en tu emprendimiento, al final del día tienes un producto, quieres ofrecer a alguien. Entonces, sí sabes, de cierta manera, que ese producto va a satisfacer la necesidad de X persona. Entonces, en base a eso tú puedes elaborar una estrategia, que es tener presencia en Facebook. ¿Cómo? Por medio de contenido de interés. Que eso también Facebook te lo va a recompensar para que te pueda mostrar a más personas. Si nada más tú publicas solamente tu oferta como tal, tu porcentaje de que la gente te vea es menor, porque el mismo Facebook te va a limitar. Porque va a decir, es que no estás ofreciendo contenido de valor y yo quiero que ofreces contenido, porque a través del contenido la gente va a entrar más y más y más y más a Facebook. Y yo quiero que entren, porque también hay empresas grandes que pagan mucho dinero para que la gente los esté viendo. Entonces, es como un título. Entonces, regresando al engagement, el engagement es eso, o sea, hacer que seas tan atractivo para las personas que entren y que quieran saber de ti, qué es lo que les estás dando, qué es lo que les estás ofreciendo. Y puede ser a través de tus publicaciones, o sea, ya sea estilo de vida, o lo que ofreces como estilo de vida en cuanto a tu servicio, algún contenido específico de valor, y que les regales algo. Eso también se utiliza mucho, ¿no? Han de haber visto que a lo mejor dicen, ah, y entra a esta plática y te voy a regalar un PDF en donde te voy a enseñar las cinco maneras de poner tu negocio en línea, ¿no? Por decir un ejemplo. Ese tipo de cosas también va generando esa fidelización o ese engagement con la gente, porque van a sentir como que, ay, qué lindo, o qué buena onda que me está regalando algo para que yo pueda aplicarlo en mí, lo que yo necesito. Ok. Ok, bueno, esa es una manera, pero desde eso ahorita, bueno, tú sabes, refiriéndote pues a la gente que nos está viendo y a la gente que va a emprender su negocio en esta era digital, tú sabes cuál es tu target, yo creo, o cuál es tu mercado meta, cuál es tu objetivo. Yo creo que el 90% de la gente no sabe cuál es su mercado objetivo. Digo, de repente, no sé una recaudería, una farmacia, la tiendita de la esquina que diga, bueno, yo sé que aquí mi entorno inmediato es el que me compra, ¿no? Pero, ¿cómo arranco, cómo empiezo y cómo genero ese contenido de calidad que tú dices? Es muy, muy sencillo. Lo único que se requiere es un poquito de tiempo como tal, pero es muy sencillo. Lo primero que tú tienes que hacer es prácticamente sentarte literal con una pluma y una hoja y pensar, ok, ¿quiénes son las personas que usualmente vienen y me compren? No, pues, del 100%, pues, yo creo que el 80% son mujeres, ok, y más o menos, ¿qué edad tendrán? No, pues, tienen una edad entre, o sea, 30 y 65 años. Ok, ¿y qué es lo que usualmente vienen y me compran? No, pues, me compran más el platillo de las albóndigas, o me compran más las manzanas, o me compran más las tortillas, ok. Entonces, tú de esa manera vas definiendo de cierta forma quién es la persona que viene a buscarte. ¿Para qué? Para que cuando tú entres a Facebook, entonces, si yo ya sé que las personas de entre 30 y 60 años, mujeres, que quieren cocinar de forma sana, son las personas que vienen y me compran, entonces, voy a hacer una publicación en donde les voy a enseñar cómo, usando las manzanas, pueden hacer cinco platillos diferentes para que alimenten y mantengan sana a su familia. De esa forma, esas personas me van a ver y me van a empezar a ubicar como alguien que les está generando valor. Y entonces, cuando quieran hacer un post o cuando quieran hacer algo, ¿en quién van a pensar? En alguien que les dio la receta para poder nutrir a su familia o en alguien que solamente dijo cinco kilos de manzana a diez pesos. Esa es la estrategia que uno debe de ir siguiendo al usar las redes sociales. Y es igual en Facebook, o sea, cambia un poquito la estrategia porque en Facebook tienes la posibilidad de hacer diferentes videos y demás en las otras redes también, pero hablando específicamente de Facebook, esa es la manera en la que tú lo puedes hacer. Y ya, si quieres ir más a fondo, puedes utilizar la fanpage y esa misma publicación puedes invertir, segmentar y pagar para que esa gente específicamente que estás buscando y que ya definiste te vean a lo mejor no nada más ya en tu colonia. A lo mejor quieres que te vean, quieres expandirte, pues te vas a ir a las siguientes colonias o definitivamente todo el Distrito Federal o tu localidad. También Facebook te permite poder segmentar de forma de colonia, de forma de delegación o estado o país o de diferentes maneras. Incluso te dejan segmentar por gustos, intereses, etcétera. Entonces, de esa manera tú puedes ir creciendo tu mercado. Pero sí o sí, sumamente importante para que puedas ser eficiente, que tengas una idea de cuál es tu mercado. Posiblemente, conforme vayas avanzando, va a ir cambiando. No pasa nada. Siempre van a cambiar tus estrategias, siempre van a cambiar tus modos de comunicarte. Tu mercado objetivo puede cambiar al final, pero lo importante es que si vas a iniciar, inicias con una idea muy vaga aunque sea, de a quién te diriges para que de esa manera puedas hacer tu contenido. Y respondiendo a la parte de cómo hacer el contenido, ya está hecho. O sea, lo único que tú tienes que hacer es buscarlo. ¿En dónde? En Google. Las revistas también son una muy buena fuente de ideas para que tú puedas sacar conceptos. Hay muchas revistas de salud, muchas revistas de cocina, como Cocina Fácil y estas cosas. Entonces, tú ahí puedes darte una idea de cuáles son los títulos que podrías utilizar, cuáles son las recetas, cuál es el mensaje que ya estas empresas buscaron y aplicarlo a tu negocio o aplicarlo con tus palabras para dar ese contenido de valor. La gente, la gente que de repente, y hay mucha gente emprendedora que tiene muy buenas ideas y que de repente diga, bueno, yo tengo un buen producto, sé que este producto es pegador, sé que este producto es diferente, este producto se diferencia precisamente de que, bueno, en el caso del COVID, no tengo el gel típico, no tengo la mascarilla que todo el mundo ofrece, no sé, traigo un producto novedoso, traigo un producto innovador, pero no sabe cómo arrancar cuando tú nos decías, puedes empezar con tu página de Face, mucha gente me ha dado cuenta que empieza pues con su página de Face y empieza con sus cuates, ¿no? A lo mejor tiene ahí amigos 100, 200 personas y ya sabes, el típico Betty te mandó me gusta y dices, bueno, pues es que es mi prima y dale me gusta, ¿no? Y es que nadie mandó, bueno, pues es que es mi sobrina y le das, ¿no? Pero cuando llegas a tus 120 me gustos de tus amigos y ya te quedaste ahí estancado y tienes todas las ganas y estás subiendo contenido y estás haciendo cosas de calidad, vas mejorando poco a poco, sabes inclusive cómo hacer videos y cómo iluminarte y cómo expresarte, bla, bla, todo está padrísimo, pero te quedas estancado de ahí, no pasas de ahí, ¿qué hacer? Aquí lo que tienes que aprender a hacer es a utilizar los algoritmos de Facebook a tu favor. Definitivamente, y eso es un consejo y lo dijiste ahorita perfectamente bien, si tú inicias tu negocio con la esperanza de que tus familiares o tus amigos cercanos sean como tu impulso, pues no va por ahí, o sea, realmente tienes que entrar al ruedo sabiendo que vas a tener que remangarte las mangas y buscar nuevos clientes que no te conozcan o que no formen parte de tu círculo cercano, ¿no? Porque para dar likes, pues el like no te va a dar de comer, no te va a pagar las cuentas y este amigo o ese familiar que le dio like a tu página o que le da like a tu publicación, no va a comprarte, te va a hablar y te va a comprar oye, ¿no? Entonces, es aprender a utilizar los algoritmos de Facebook a tu favor. Hay diferentes cursos que uno puede tomar en donde le enseñan cómo publicar. O sea, un video que tú haces no es lo mismo si tú lo ves, o sea, si tú lo transmites a lo mejor a las 6 de la mañana, a las 2 de la tarde o a las 8 de la noche. Para que tú puedas tener un alcance mayor y más gente te pueda ver, volvemos al punto A. Si son amas de casa, pues a las 8 de la mañana no me van a ver. ¿Por qué? Porque van a estar preparando a los hijos y a las 2 de la tarde pues van a estar dando de comer y a las 8 de la noche los están dando. Entonces, si tú sabes utilizar ese algoritmo y sabes cuándo precisamente transmitir para que la mayor cantidad de la gente te vea, entonces vas a empezar a utilizar el algoritmo y Facebook es como un programa. entonces en automático en cuanto a Facebook detecta que tú que tu video se está viendo por gente y que está interactuando en automático te va a empezar a mostrar a más y más y más que vas a crecer. No esperen que esto sea de la noche a la mañana. O sea, no es como que en una semana, dos semanas, tres semanas ya vas a tener los miles. ¿No? Puedes tener una publicación muy buena que se da a conocer a diferentes partes y no necesariamente vas a tener muchísimos clientes de eso. Tienes que identificar sus casas. Perdón que te interrumpa ahí tantito, a ver, tiene nada más. Si tú tienes una página personal de Facebook, no un fanpage, una página personal como la tenemos la mayoría de las personas, ¿cómo puedes crecer ahí si estás limitado a tener nada más los 120 amigos que ya tienes? ¿Cómo vas a crecer? Si tienes que emigrar entonces a una fanpage, ¿no? No, tu página personal te permite llegar hasta 5 mil personas. Ahora, hay formas excelentes en las que tú puedes ir y buscar nuevos clientes. ¿Cómo lo haces? Ok, si ya definiste tu perfil personal, tu perfil, entonces ya sabes que a lo mejor las señoras que les gustan las manzanas porque se cuidan, entonces es muy probable que ese tipo de mujeres se encuentren en grupos de deporte. En grupos de salud, en grupos de recetas, en grupos, hay muchos grupos, en Facebook como lo mencionábamos hay millones de grupos, entonces cuando tú entras y te unes a esos grupos puedes empezar a distinguir qué cliente, o sea, qué personas se adecúan a tú, a tu oferta o a tu servicio para que tú les puedas mandar una solicitud de amistad y puedan entrar y revisen, ah, ok, mira, ¿sabes qué? Tiene recetas de manzanas, ah, tiene esto, ah, tiene el otro, ah, ok, sí, ya vi el video, ok, me gusta, entonces así de poco a poco empiezas a subir la cantidad de amigos que tienes, sumamente importante. no importa si tienes 100 amigos, siempre y cuando esos 100 amigos sean clientes potenciales que quieran comprar, es mejor tener 100 clientes potenciales a tener 5 mil, 2 mil personas que nada más le van a dar like y que no te van a comprar, entonces eso también es importante porque muchas veces dices, ay, es que tengo 100, tengo 200, ay, no, quiero llegar a 5 mil y empiezas a agregar gente que no te va a comprar, mejor 100, bien definidos y que sea gente que te va a comprar, que te va a recomendar y que realmente va a retribuirte a tener 2 mil, 3 mil solamente por subir y por aparentar números. Ok, pues bueno, a ver, a ver, Lito, ¿tú qué dudas tienes, hermano? Bueno, pues es que las estoy hablando poco a poco y creo que este tema de las redes sociales se ha crecido bastante y ahorita como lo mencionamos en el principio, ¿no? Desde que inició lo del COVID, todo mundo quiere estar en redes sociales. Ya lo hemos comentado, no es fácil y sí es cierto, tiene mucha razón, o sea, en el tema de si tú invitas a tu primo, a tu familiar y me ha tocado mucha gente o amigos que crean su página, su fanpage o como le llamen y los mismos que tienen en su perfil personal, por decirlo así, los invitan a su página y es lo mismo. O sea, o muchas veces no le das claridad a tu página de lo que estás ofreciendo. Por ejemplo, el tema de una página que, de un programa, por ejemplo, ¿no? De uno que tenemos, el tema es ir dándole forma y estructura de lo que tú estás haciendo y no metas tanto, tantas cosas de algo que en realidad no es tu página. ¿A qué me refiero? Tengo una página y esta página por querer llegar a más seguidores se llenó de puros memes, muchos memes, videos virales y sí, y despegó. Se fue a tantos miles de seguidores. Pero cuando tú subes un video de lo que tú haces, de lo que tú en verdad estás haciendo, no tiene ningún like, no tiene nada. Ya no eres meme. Ya no eres meme. Exactamente, ya no eres meme, ya no te está funcionando, no le estás dando la dirección correcta a tu red. Eso es algo que nosotros, bueno, lo hemos comentado, Maru y yo y siempre decimos, tratamos de que, pues una radio, siendo un tema informativo, siendo un tema de noticias y demás, en la página siempre tratamos de meter, pues temas de noticias, lo que acontece, la nota del día, lo que pasó internacionalmente. Sí metemos los videos ahorita y nos han empezado a conocer yo creo que un poquito más las personas que se quedan a ver el video, pero de repente metemos un poco de chusco, metemos un meme, bueno, va, órale, dos, está bien, no pasa nada porque le das un giro tantito, ¿no? Dices, ah, ya tanta seriedad, de repente le metes un poquito de eso, pero ya llenado de memes, 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 la gente va a decir, a ver, yo me metí aquí porque era de noticias, no de memes, ¿no? No, ya hay grupos de memes, hay páginas de memes, hay páginas de memes, bueno, hay unas páginas de 500 mil seguidores, ayer me enteré de que había grupos de Sugar Mammies, imagínate, te lo juro, hay grupos de todo, o sea, hasta me dijeron, te invito, no, gracias, estoy bien, ¿no? Pero depende de cuál hermano, depende de cuál, di que sí. No, no, era de Sugar Mammies y dije, no, 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 la verdad es que no, no creo, entonces, este, pues hay grupos de todos y creo que estos consejos que nos está dando Betty son muy importantes porque muchas veces abrimos una página y no sabemos ni lo que queremos dar a conocer, ni el mensaje que queremos dar a conocer, ni el producto, nada, entonces, si tú vas a hacer una página, diríjela bien, este, si tienes un producto, no sé, vendes ahorita que todos están con el tema de los cubrebocas, puede ser una página ahorita y te enfocas a puro cubrebocas, cubrebocas, o insumos COVID, ¿no? Que la verdad te voy a decir algo, ahorita, esta parte de Facebook la tiene bloqueada, si tú subes algo de insumos, Facebook no te permite, pues, publicitarlo, ¿no? Tienes que hacerlo a través de grupos o otras cosas, entonces, la verdad es que sí, sí tienes que ser muy enfático en lo que tú quieres y tienes que ser muy claro en el mensaje que tú estás enviando, porque si no, tu página nomás va a tener de chile mole y pozole y gente que luego va a decir, ah, esto no me gusta y se sale, ¿no? Vas a empezar a tener dislikes, te digo que eso me pasó con esta página, teníamos tantos miles y empezaron ya los dislikes, 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 así, bla, 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 ya, no había y empiezan a ver, pero de repente empiezas a meter, enfocarte en el tema de lo que tú haces y empiezas a ganar likes, pero ya están los likes dirigidos al sector o al target que tú quieres, eso es algo que debemos tomar mucho en cuenta, ¿no? Así es, es mejor tener poquitos likes, pero que sean efectivos hacia tu mensaje y poco a poco las personas van a ver el valor y lo van a compartir, o sea, hay tres cosas importantes en una publicación, o sea, que es la interacción, que son los, o sea, si te dan un like, si te dan un corazón, ahora que ya está el me importa, ¿no? El otro... El me importa. No, me importa, ahora están los comentarios y están los compartir, entonces, Facebook va como quedándote juntos o va catalogando tu publicación en cuanto a valor de contenido en base a eso, o sea, cuántos likes tuviste, cuántos comentarios y de hecho hay estrategias para los comentarios, o sea, si tú subes un video y la gente empieza a comentar, tienes que dar un intervalo entre cada comentario de cierto tiempo para que tú empieces a jugar con el algoritmo y hagas que tu publicación no nada más se vea a las dos que lo tuviste, sino que se vea durante todo el transcurso del día para que puedas alcanzar todavía más personas para verlo. Entonces, eso lo haces, perdón, como dices tú, contestando a los comentarios, no luego luego, sino como darle tiempo. Exacto, lo que a mí me ha enseñado y lo que he aprendido es que si tú, por ejemplo, el día de, o sea, haces tu video, ¿no? Que lo mejor son los likes para generar el engagement y tú, y la gente te empieza a comentar porque tú vas a hacer ese llamado a la acción de decir, ay, déjame tu comentario si te está gustando lo que estás viendo para que puedas subir ese algoritmo en Facebook. Entonces, ya una vez que hiciste tu video y que ya cerraste, vas a irte a los comentarios. Muchas veces el error que se comenta es que empiezas a contestar uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Entonces, si tú comentas el primer comentario y te esperas unos minutos, unos cinco, diez minutos, y después comentas el segundo comentario y te esperas, comentas el tercer comentario, entonces Facebook lo que va a hacer es, va a detectar que siguen, porque tus propios comentarios también cuentan, ¿no? Entonces, Facebook va a detectar como que, ah, mira, este video fue a tal hora, pero aún lo están comentando. Entonces, ¿qué va a hacer? Te va a seguir manteniendo y te va a seguir mostrando y te va a seguir mostrando. Porque en realidad, Facebook no te muestra el 100% de tus amigos. O sea, tú puedes tener 2.000 y eso es la importancia de que también tengas muy bien clasificados los amigos que tienes. Tú puedes tener 2.000 amigos, pero te va a mostrar lo mejor al 10%. Y si de ese 10% que está viendo tu publicación es gente que le importan nada más los memes, pues entonces tu esfuerzo que estás haciendo de ese video no va a funcionar. Entonces, es muy importante que si tú, si tu página, si tú ya decidiste montarte en el negocio digital y vas a utilizar tu perfil o vas a utilizar una fanpage, no importa, identifiques muy bien que la gente que tengas de amigos sean de la mejor calidad posible para tu negocio. Porque eso también va a hacer que pueda bajar tu alcance porque a lo mejor te va a ver alguien que no te va a comprar. Claro. Entonces, eso es sumamente importante también considerar. Ok, mira, ese es un buen tip. Perfectamente bien. Betty, antes de que nos vayamos y por supuesto que nos des tus redes para que la gente te siga, algunos tips que consideres así básicos. A ver, gente, hagan esto para... ¿Cómo es el que nos acabas de dar tan valioso? Sí, sí o sí lo que he aprendido y que mucha gente no se atreve y que pues da mucho nervio, pero lo que más te valora la Facebook es que hagas transmisiones al vivo. que te atrevas a transmitir información que le pueda ayudar a la persona que tienes al alcance. A veces no nos atrevemos porque decimos chinos, bueno, nos van a ver miles de personas, ¿qué voy a hacer? ¿qué pena? La realidad es que cuando empiezas a transmitir en ese momento, dependiendo de tu alcance y dependiendo de cuánto hayas trabajado a tu red, pero a lo mejor te van a ver uno, dos, tres personas, después te van a seguir viendo los demás. Entonces, eso debe de causarte por el tantita calma de decir, no me van a ver tantos, aunque la idea es que te vean muchos, pero como para que te bajes estrés. Entonces, sí o sí, hacer por lo menos un live a la semana y hacer una publicación diaria de diferentes temas. Puede ser estilo de vida, puede ser algo cómico, ¿no? Puedes subir un meme que sea relacionado a tu negocio. Puedes subir algo que cree curiosidad, ¿no? Un test de, ay, ¿qué tipo de fruta sería si, no sé, alguna cosa de esas? Entonces, la gente, pues, le gusta y va a empezar a interactuar y va a empezar a comentar y eso va a empezar a subir tu alcance, ¿no? Y algo que les proporcione valor, algo que sepan, ¿no? Las manzanas son nutritivas porque tienen bien hacer, no sé qué, no sé qué, vitamina A. Entonces, tienes cinco publicaciones diferentes, una para cada día y tu live y con eso vas a empezar a subir en tu algoritmo en Facebook. Ok, padrísimo. ¿Dónde te encuentran la gente? Me encuentran en la red, en Facebook como Betty Ponce. ¿Betty con doble T? Betty con doble T y con Y Ponce guión bajo y en Instagram igual, Betty con doble T y guión bajo, no, Betty con doble T y griega Ponce guión bajo. Ok. Oye, también eso, hay que tener bien claras nuestras redes sociales. Ah, en eseato. Sí. Perfectamente bien ahí para que siga toda la gente a Betty, pregúntele, pregúntele y aparte ella se dedica a un negocio, un negocio interesante de salud que, bueno, vale mucho la pena, igual que en sus redes, pues ustedes se meten ahí y vean, porque aparte hay buen negocio, hay buen negocio ahí con ella, entonces, ella ahorita, ¿por qué no lo dices, Betty, de tu negocio rápidamente, de qué va y si ahí mismo encuentran esta información? Sí, mira, usualmente las personas quieren emprender en línea, pero no saben exactamente qué producto podrían ofrecer. Entonces, el negocio en el cual yo estoy es un negocio en línea, se hace única y exclusivamente desde tu casa, utilizas las redes sociales, yo te enseño exactamente el ABC que tienes que seguir y se enfoca en la salud. Es ahorita cómo puedes reforzar tu sistema inmunológico de forma 100% natural, es una tecnología que se está trayendo de Estados Unidos a México, está basado en la nutrigenómica y, pues, ahorita la tendencia global es que las personas quieren sí o sí cuidar su salud y dos, hacer un negocio en línea. Entonces, las dos tendencias más importantes las cubre el negocio que estoy desarrollando y si quieren saber con mucho gusto pueden contactarme también a mi WhatsApp, mi teléfono es 9982-143594 y les puedo comunicar y les puedo explicar exactamente qué es y cómo se desarrolla. Bueno, ya lo saben, métanse ahí para toda la gente que está ahorita en casa y que es de chill, necesito generar y necesito ingresos, ahí está un negocio de salud comprobado, trae de Estados Unidos y segundo, que cubre, que cubre, perdón, para que usted pueda generar. Betty Ponce, muy bien, mi querido Lito, antes de irnos, hermano, oye Betty, ¿te gusta cocinar? Sí. ¿Cocinas bien? No soy muy buena, pero sí. Ah, bueno, pues para que hagas buena cocina, aquí está Naye, en su sección cocinando, como ella se me fue soltando el hervor, soltando el hervor. ¿Sabes lo que quiere decir soltar el hervor, Betty? Este, no. ¿No? ¿En serio? ¿Soltar el hervor? Ajá. No. ¿Soltar el hervor? Ya ves Naye, yo creo que... Soltar el sazón. Soltar el sazón, sí, sí, sí. Hay mitad que sí sabe, bueno, se da una idea y hay otra que no, pero... Yo me he fijado como que es más la gente de aquí de la Ciudad de México, ¿no? La que sabe lo que quiere decir. Sí. Eso sí. Muy bien. ¿De qué va tu receta hoy, Naye? El día de hoy es bistec en salsa de jitomate con rajitas poblanas. Sí. Vamos a comprar un kilo de bistec de res, medio kilo de jitomate, cuatro chiles poblanos y sal al gusto. Vamos a lavar bien los chiles poblanos y los vamos a secar. Ya que estén secos, los vamos a a embarrar con tantito aceite y los vamos a pasar en la lumbre hasta que estén doraditos, se podría decir que se les puede quitar la pielecita. Como si... Es como para hacer los chiles, este... Relleno. Relleno. Sí. Lo vamos a hacer. Ajá, así es, los vamos a dejar ahí tantito que en la bolsita como siempre y vamos a freír mientras el bistec. Ya cuando ya esté fritito bien el bistec, perdón, vamos a añadirle el jitomate que ya molimos previamente, se lo añadimos y lo dejamos ahí a que suelte el hervor y este... Le vamos a añadir ya después el chile poblano, pero lo vamos a hacer en rajitas, lo vamos a picar en rajitas. Ya lo dejamos como unos 20, 25 minutos y ya está listo para... Pues ahí está, mira. Qué sabroso, ya sé hambre, señores, señores. ¿Cómo viste, mi querido Lito, la receta de hoy? No, muy, muy buena. La verdad es que para hacerla yo creo que el día de mañana sin problema alguno, ¿no? Sería buenísimo. Perfectamente bien. Pues ahí está el programa de hoy, señoras y señores. Espero haber estado con nosotros. Miquelito, regresamos mañana con más, ¿no? Así es. Gracias, Betty, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Nay, por esa receta. Gracias, Maro, gracias a ustedes que estuvieron con nosotros. Mi nombre es Leonardo del Arte, este fue su programa Los Sobrevivientes aquí por UNER Radio. Hasta mañana. Bye. Bye.